El ajedrez peruano nuevamente se ubica entre los grandes. Diego Flores en la categoría sub-9 consiguió la medalla de plata en partidas rápidas, superando a rivales de China, Tailandia, India e Inglaterra. El pequeño Diego mostró un gran nivel en un evento altamente competitivo. El año pasado Diego Flores consiguió la medalla de oro en el Mundial de Brasil 2014. El Mundial Escolar de Ajedrez se desarrolló del 6 al 15 de mayo en el balneario de Pataya, Tailandia. Allí compitieron grandes exponentes del ajedrez mundial. Cuéntame un poco del campeonato. Bueno, el campeonato fue un torneo duro, no hubo rivales fáciles. El campeonato es un torneo mundial. ¿En la final contra quién te enfrentaste? Contra un chino. Bueno, en la última partida me enfrenté contra un chino y le gané. ¿Partiste solamente una partida perdida? Sí, solo una partida contra un ruso. Gracias. 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 Gracias.